En los últimos años, el conductor de televisión Pedro Sola ha ganado popularidad entre los jóvenes y usuarios de redes sociales. Ha sido invitado a diversos programas digitales y podcasts. Su más reciente aparición en el mundo de Internet fue en el show, conducido por los amigos Ron Allen y Aldair Leal, ambos conductores de contenido y miembros del equipo de producción del programa matutino Venga la Alegría. Sin embargo, la plática se tornó un tanto extraña y de un segundo a otro pasó de criticar a los integrantes del medio del mundo del espectáculo a besar de manera apasionada a Leal, quien se asume como un hombre heterosexual. Fue Ron quien los retó a darse un piquito. Hecho que aceptaron, ambos se sentaron en el mismo sillón y lentamente acercaron sus rostros hasta que sus labios se tocaron. Ambos cerraron los ojos. Aunque la escena está censurada, se puede apreciar cómo Pedro utiliza la lengua después de separarse. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.